Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha, escucha bien Escucha, escucha, escucha Yo tuve que salir de mi país amado No como turista prácticamente obligado Aunque estoy en otro lado, yo no vivo relajado No es fácil, no lo crean, uno vive agobiado No tenemos casa propia, pues vivimos alquilados Si te abuevoneas, te quedas enedado Gracias a Dios no me ha pasado, aunque casi, casi Así cosas buenas y malas de ser un freelancy Esto no es para todo el mundo No te comas ese cuento Esto es para los que tenemos Un par de huevos dispuestos No estoy preparado para salir de su país Si van a ver ni si finos, mejor quédense aquí Te lo digo como hermano, no te vayas a confundir Aquí afuera se trabaja duro para poder surgir Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha, escucha bien Escucha, escucha, escucha Yo, 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 yo Profesores, ingenieros, abogados y doctores Vendiendo iguales calles para ganarse los cobres Aunque también hay algunos con mentalidad de pobre Que se vienen a joder, mejor anda, vete, corre Porque no hay quien te soporte Nadie te soporta Mucho menos quien socorre Mucho menos quien te apoye A los que anden malandreando A los que anden robando Manden los pesos y borren Estoy claro que el apoyo en su mayoría es hermoso Pero en las redes sociales hay algunos leprosos Sádicos, locos, odiosos y envidiosos Por Dios, búsquense una vida Ya no los soporto Son valientes detrás de una multicuenta falsa Videos que inventan cada palacia Lo peor es su prepotencia Acompaña su arrogancia Y su palabra es real porque nunca dan la cara Son como las cucarachas A nadie les hacen gracia Crean polémica y xenofobia Cáncer existencial Lo que me dan es lástima